¡Suscríbete al canal! Pero bueno, les dejaré en la descripción lo que es el link de descarga Y en la página de descarga van a venir todos los droppers O sea, los que ya les traje, el 1, 2 y el 3 Y también va a venir lo que es el de Halloween y el de Navidad Para quien guste descargarlos Y pues bueno, dicho eso vamos a comenzar Viene en portugués A ver, a ver, acá está mejor vamos a hablar en inglés Dice Puedes ignorar las reglas si eres un novato Dice las reglas en inglés Aquí está el creador Stryker Team Dejaré sus datos en la descripción Y dice que no usemos mods Que no rompamos cosas Que tengamos las 6 llaves de arena Para abrir la habitación de Santa Claus Y para hacer esto necesitamos 6 drops en el mapa Lo puedes hacer, buena suerte Bueno, acá está pues en portugués Deberíamos hacer una versión en español Ya que este mapa pues hizo muy popular En la comunidad latina les gustó bastante Y pues hubieran hecho una versión también Con el texto en español Pero igual no es muy difícil La mecánica Dice Hay que tener 6 llaves Para poder entrar aquí Esta es como que la última Me imagino así como en los demás Que siempre había como una Que tenías que ir pero hasta el final Y veo algo ahí al fondo Hay un mob ahí al fondo Vamos a ver Disfrútalos Si se puede Estás listo Vamos a hacer Los que alcanzamos a hacer Esto no va a ser serie Generalmente yo les traía Como que una serie de esto Y creo que en estos Tenemos que bajar la dificultad Varios me habían dicho En varios videos Que dislike Porque no bajaste la dificultad Esta ya la bajé Para que vean que sí Como les menciono No va a ser serie No va a ser los que alcance a hacer Este video es como una review Del mapa así Súper Rápida Lo más que se pueda Hacer Y si ya no alcanzo a hacer muchos Pues ni modo Y bueno dice Fase 1 Tiro de navidad Vamos a ver Que hay por acá Espero el audio Se escuche bien Estoy usando unos audífonos Raros que encontré Y No sé si se escuchó muy bien A ver Lo logramos Perfecto Dios Eso no lo vi llegar Casi muero Ok No hay nada más por acá Porque luego se me pierden cosas No hay nada Vamos por acá Dice Toma la llave de arena Y abre la habitación de Santa Dios El control No me acostumbro Ahí está Vamos a cambiar de cosa Y creo que con este se toca Y Para adelante Ahí está Y bueno aquí está Este la verdad Este mapa Se ve bastante interesante Bastante prometedor Decidí no hacer serie Porque en la otra Pues no la pude terminar Porque perdí lo que fue El mapa Cuando mi tablet se descompuso Pues esa serie también Iba ahí Entonces ya no pude continuarla Pero esta decidí no hacer la serie Porque ya casi es navidad Entonces si hago serie Voy a acabarla como en Dos, tres semanas De aquí a enero Entonces La verdad no creo Que sea conveniente Hacer serie de esto Puesto que les digo que Pues es demasiado What? ¿Dónde estoy? Es demasiado logo largo Entonces ya a lo mejor Se los traigo así como una review Y que ustedes ya lo disfruten Estas fechas En sus casitas Entonces ¿Qué vamos a abrir con esto? No entiendo O sea aquí es Aquí no es de avanzar Aquí es directamente Ir Creo que sí Creo que aquí es directamente Ir a poner las seis llaves Directamente en la habitación De Santa Entonces Vamos a ir a la habitación De Santa a ponerlas Y me imagino Cuando estén las seis llaves Se va a abrir la puerta secreta Que obviamente Tal vez no la hagamos en video Pero a ustedes Pues les dejo Lo que es la sorpresa ¿No? Igual si nos van a instalar mapas Vamos a ver No pasó nada Hay que poner las seis Si nos van a instalar mapas Les dejo el tutorial En la descripción Porque me lo preguntan bastante Y pues eso ya lo expliqué Hace mucho en un video Que siempre les dejo en la descripción Así que es muy importante Siempre leer la descripción Dice El nivel 2 es para Jack Frost Miner A ver A la madre Este es el que vi en el trailer También les dejé en la descripción El trailer que hizo El creador del mapa Ya que Eh ¿Qué fuck? Si cae en el agua Se escuchó el agua Este Como les decía Este El creador del mapa Hice un trailer bien padre Que me gustó bastante Dije yo Wow Que bonito trailer De hecho fue lo que nos envió El trailer Y en el trailer Viene lo que era Link de descarga Y el nivel de Jack Frost Miner Está muy difícil ¿O qué onda? A darle ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea Ok Eso es un poquito De la 0.13.1 Me han dicho que pasa mucho esto Que te quedas Otro en el infinito Me acaba de pasar aquí Wow O sea Si cae en el agua Pero como que El mundo se buggeó Y quedé en la nada Todo lo dejaré en video No voy a cortar Esa parte Porque quiero que la vean Para que vean Que no es choro Que de repente Te atoras en el infinito En la nada Miren Miren esto Coño ¿Cómo se supone Que voy a pasar Esa parte? Interesante O sea Bueno Intentaré entrar en otro hoyo De los que están del otro lado Tal vez Esos no se buguen Esperemos si se vuelve a buggear O sea Técnicamente No alcanzan a escuchar Porque tengo los audífonos Pero técnicamente hablando Se escucha que cae en el agua Y todo Entonces No sé Porque el Ok Creo que esto es un bug De esta versión Entonces Vamos a dar de cuenta Que si lo logramos Porque si vieron Que cae en el agua Pero cuando caes en el agua Caes en el infinito Comenten si les pasa Esto es muy importante Entonces Lo que vamos a hacer Directamente Es agregarnos Esa arena En el too many items Porque como les digo Técnicamente hablando Si lo logré Así que no se vayan a molestar Porque se molestan Por todas Entonces ¿Dónde tenemos la arena? Ni siquiera me acuerdo Lo que es de construcción Arena Agregar Ahí está Eso lo contamos Como la arena De ese dropper Que se buggeó Les menciono O sea Es raro Es raro Que pase esto Puesto que No debería Es un bug De la 0.13.1 Que cae como que O sea Si cae en el agua Pero al caer en el agua O sea Si cayera en el piso Me hubiera muerto Pero al caer en el agua No te mueres Caes en el infinito Y eventualmente Pues mueres Entonces Esa es la La saltamos Tenemos El número 3 Que es la chimenea Del pánico Uy Esta si está Esta si está cabrón Vamos a aventarnos Aquí Aquí si morí legalmente Para que vean Quisiera hacer una cama Pero no El creador no menciona Nada de las camas Yo siempre hago camas Cuando eran los droppers Larguísimos Para no tardar tanto En caminar Pero bueno Vamos a ir para allá Directamente Y esperemos lo logremos En este video Si me muero Muchas veces En la chimenea La dejamos ahí Y ya les tocará A ustedes Checar como va el asunto Como les digo Esta vez no va a ser serie Ok gente Parte del video Se me corrompió Lo pude intentar reparar Con el reparar de videos Que les traje en un tutorial Hace tiempo Pero no se recuperó Casi que de la mitad Para adelante Entonces no alcancé Creo que en esa parte Que se recuperó Alcancé a hacer este salto Que se volvió Este salto Este salto Y este salto Entonces los últimos dos No se alcanzaron a grabar Así que Incluso dejé una de las arenas aquí Así que se las mostraré Así ya volando Directamente Pues para que vean Más o menos Cómo va el asunto Esta es la de los regalos Y por acá tenemos La del árbol sin fin Entonces están súper 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 interesantes Súper difíciles Y bueno ya lo que es La habitación de Santa No se las puedo mostrar Porque es sorpresa Es para que ustedes lo descarguen Y chequen que se encuentra En la habitación de Santa Claus Y por mi parte Será todo por este video También en esa parte Del video que se corrompió Pues les mostré Un poquito de lo que era Este La parte de afuera Que yo pensaba Que eran mecanismos De hecho este mapa Tiene mecanismos Está automatizado Se pueden ver ahí ¿Ven? Pero yo les quería mostrar Más bien lo mostré En ese video que se corrompió Pues esta cosa Que pensé que eran Por eso me puse en creativo Para volar hasta acá Porque pensé que eran mecanismos Pero no nada más Son palancas Como para adornar esto Para que sean bonitos Entonces ahí está Les dejo este bonito mapa Espero les haya gustado Y pues Esperemos No se haya visto feo La primera parte Del video que recuperé Porque como les menciono Cuando recuperas videos A veces Se adelantan O se ven como Se les pasa el audio Bueno espero que quede bien Y aquí está pues Esto lo tengo que grabar Después ya ahorita Que ya le quité el control Y todo estoy con el touch Porque estaba checando Pues el video Y resulta que si se dañó Un poco Este Entonces es un poco jodido Cuando se dañan los videos Pero bueno Así está este mapa Espero les haya gustado Espero les entretenga Bastante Jueguenlo con amigos Es bastante chido Jugar esto con amigos Los demás droppers Yo fui con amigos Y fue bastante divertido Entonces Vamos a ver un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y feliz navidad Se la pasen bien En estas fechas Y bye Y como deportivos de hoy Acá están los saludos Para este video En el canal Que fue el de la Honda B919 Air Duelos Una tablet increíble Con Windows 10 Más Android Y 64 GB de memoria Muy buena Y bueno Primero que nada Aquí no se llegaron A los 50 Se supone que Tenemos que llegar A los 50 Para mandar saludos Pero bueno Solo en 34 Igual vamos a mandar saludos A las 34 personas Primero que nada Saludos a David Pulido Sebastián Hernández A Yuyogamer072 A Henry Rancheros A Ocadis A Leandro Copo de Nieve A Jonathan Mauricio A Enzoli Gaming A Kratos MCP A Edson FTP A Perdo Troop A Kamsa Klaus A Alan Klaus A Juan Carlos Gamer A Chris Gamer A Lord Dorion A Cevix Klaus A Axel Alberto Reyes A Abby A Andrés Suárez A Emanuel Castro Saludos a Brian Miranda A José Carlos A Carlos Méndez Al Guapo A Steve Bopu de VZ A Julio César Ayala A Diego Kizé A Joshua Chapa A Gohan Supreme One A EnderDroid Pro YouTube A LoveGamerKlaus 235 Y a DadNoel Así como también A Edgar Giovanni Cero Entonces No llegamos a la meta Se supone que la meta Eran 50 retweets Y las 50 personas A dar saludos Pero bueno Igual saludos A las 34 personas Nos vemos en un siguiente video Espero que les haya gustado También este video Y también este video De la tablet Que estuvo muy muy bueno Pronto vendrá la review Ya tengo todo listo Casi para hacer la review completa Ya la chequé La probé Le instalé bastantes juegos Y les va a encantar Así que nada Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye